Buenas noches, mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor cultural de la Biblioteca Nacional del Perú y les doy la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de conversatorios ¿Cómo nos pensamos los peruanos? Este ciclo de conversatorios se transmite en vivo todos los jueves de julio a partir de las 7 de la noche. En esta sesión será denominado nuestra memoria en imágenes. Bueno, se analizará y reflexionarás cómo se construye la representación de la memoria reciente a través de la fotografía y el cine peruano. Para ello se contará con la participación de diferentes especialistas que desde su perspectiva y experiencia darán a conocer sus aportes en estas artes, en la formación, reivindicación y revaloración de la identidad nacional. En esta mesa también reflexionaremos sobre la importancia de construir archivos visuales y fotográficos. Al público que nos sigue, pues les pedimos que si tienen alguna interrogante nos formulen sus preguntas a través de los comentarios de Facebook y así le haremos llegar a nuestros expositores para que puedan contestar a sus preguntas. Bien, a continuación presentaremos a los expositores invitados de hoy. En primer lugar, tenemos la presencia de Oscar Chambi, él es fotógrafo y sociólogo especializado en la diversidad étnica y cultural del Perú. Ha trabajado en proyectos fotográficos relacionados con la cultura andina, la cultura afroperuana y la inmigración japonesa en el Perú. Actualmente se desempeña como docente universitario, editor gráfico de la revista Kaikan del Centro Cultural Peruano-Japonés, y corresponsal de la revista Latina de Japón. A continuación presentaremos a Mayu Moana, ella es máster en fotografía y video y se ha desempeñado como reportera gráfica y fotógrafa documental en diferentes medios de prensa. Además se ha especializado en curaduría y edición gráfica, entre sus proyectos curatoriales que reúnen un siglo de imágenes de la historia y memoria visual de nuestro país. Podemos mencionar los siguientes, Valdomero Alejos, Ayacucho, 1925-1976, Yullanapac, para recordar 1980-2000, Mírate, imágenes del 2000 al 2005 y Sujeto de Derecho. Finalmente saludamos la presencia de Gonzalo Benavente, magíster en literatura hispanoamericana, escritor y director de cine, teatro y televisión. Cuenta con cuatro obras de teatro y fue ganador del Premio Nacional de Nueva Dramaturgia en su año. En 2013 escribió, dirigió, editó y fue productor asociado de su ópera prima, Rock and Roll 68. Y en 2019 presentó de manera comercial la revolución y la tierra, documental ganador, el fondo para la producción de largometrajes documentales del Ministerio de Cultura. Bueno, a continuación nuestros invitados responderán a tres preguntas de este conversatorio. Tienen, bueno, antes de pasar con las preguntas, también comentaré que teníamos un cuarto invitado, esperamos que todavía pueda conectarse el cineasta Óscar Catacora, que está experimentando problemas técnicos. Él está ahora en Puno y parece que hay algunos problemas con la conexión de internet en estos momentos. Bueno, en todo caso, vamos a hacer, nuestros opositores van a conectar estas tres preguntas. Tienen unos siete minutos cada uno para conectarlas. Empezaremos en primer lugar con Óscar Chambi, después Mayu Moana y finalmente Gonzalo Benavente. La primera pregunta es, según sus experiencias y referentes particulares, ¿qué relación encuentran entre la fotografía y el cine y la construcción de identidad? Por favor, Óscar Chambi. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias por la invitación a ustedes, a la biblioteca y es un gusto compartir esta mesa virtual con los colegas que aquí nos acompañan. Entrañable abrazo a Mayu, a Gonzalo, Mateo, a Óscar Catacora, que esperamos que se conecte pronto. Yo voy a partir que está la relación entre la fotografía y el cine, no solo en base a mi propia experiencia, eso lo dejaré para la segunda y tercera pregunta, sino en general a los referentes que he venido estudiando, bebiendo, trabajando durante muchos años, ya años que llevo en la investigación y docencia, y eso me da un poquito de pie, me da lugar para poder decir con contundencia que efectivamente la fotografía y el cine aportan enormemente a la construcción y a la reafirmación de identidades, de diversas identidades que hay a lo largo de todo el planeta. Recordemos que cuando empieza la fotografía, es el siglo XIX, y empieza en Europa, al igual que el cine, entonces cuando empiezan los fotógrafos a salir, a viajar por el mundo, se tiene una mirada eurocéntrica. Esta aparición de imágenes, primero de los retratos en Europa, luego de lo que veían los europeos, consolida un poco esta idea de afirmación de sociedades muy poderosas, ¿no? Esta herencia de colonialidad que tienen los europeos y, por lo tanto, en el mundo, desde su centro, ¿no? Cuando llegan los fotógrafos europeos a Latinoamérica, bueno, llegaron a África, a Japón, ¿no? Bueno, que coma, por ejemplo, fue el primer fotógrafo japonés que aprendió de holandeses, se empieza ya a tener otro discurso, se empieza a construir otra mirada, ¿no? Al comienzo se tiene este referente de entender la fotografía desde Europa, pero cuando se trabaja con las sociedades latinoamericanas, entonces se ve como algo exótico. Entonces, Nadar y sus famosos retratos de europeos gestores en la cultura, los grandes escritores como Dumas, Víctor Hugo o Sara Berna, fueron, digamos, un gran aporte de Nadar que hace una mezcla entre arte y cultura y también manifestación de una identidad, ¿no? Una identidad que tiene que ver mucho con la creación cultural y creación literaria. Esto es en Japón, los últimos samuráis fueron fotografiados por Beno Hikoma. Hay incluso películas que muestran, pues, a manera de ficción, pero en realidad esto es lo real, el documento propio que hay. Es una serie de imágenes que tiene Hikoma, que no se han difundido mucho, justamente por esta mirada eurocéntrica, ¿no? Entonces, ¿qué diferente debe ser entender Japón desde el universo japonés, desde los propios fotógrafos japoneses? Y, bueno, cuando empezamos a bajar en América y en Estados Unidos, entendemos que Curtis pudo hacer estas fotografías de los pieles rojas, de los indígenas, en Norteamérica, y en Brasil, Cristiano Junior podía tomar los primeros pasos de capoeira fotografiables, ¿no? En pleno siglo XIX, o Firch pudo entrar a la Amazonía de Brasil y tener el primer contacto fotográfico con indígenas. Entonces, sí, podría uno decir que todavía hay esta mirada de afuera, ¿no? Igual que Panuncia en Argentina. Pero creo que aquí se marca un hecho, un hito en la historia de la fotografía, cuando aparecen los hermanos Casasola, empezando por Agustín, que es el pionero, y le sigue luego Miguel, y empiezan a fotografiar no solo la Revolución Mexicana, ¿no? Sino al mexicano en todo su esplendor, en todas sus manifestaciones culturales. Es un archivo que yo pienso que hay que disfrutarlo, hay que explorarlo muchísimo, los mexicanos nos llevan mucha ventaja en gestión cultural, y este es un enorme archivo que nos da pie a entender mejor el universo indígena de los mexicanos, ¿no? Esta diversidad indígena que al igual que tenemos en el Perú, lo consiguió Martín Chambi. Creo que estos dos fotógrafos, Casasola y Martín Chambi en el sur, contribuyen a reafirmar, a dar a conocer, a visibilizar, grandes grupos étnicos que estaban invisibles, que estaban borrados del mapa, que eran tratados como ciudadanos de tercera categoría. Entonces, por supuesto que contribuye a la reafirmación de la identidad, la fotografía contribuye a ello, la fotografía contribuye también a la reafirmación de la dignidad de los pueblos. Es importante que eso se mantenga en la memoria colectiva y hasta ahora nosotros podamos haber aprendido estos maestros. Y luego continúa una saga, porque esto genera una escuela y unas corrientes que empieza a dispersarse por toda Latinoamérica, y ahora ya podemos decir que gozamos de una mirada fotográfica propia desde América Latina para compartirla con el resto. Bueno, ahí creo que ya me pasa el tiempo. ¿Cuánto vamos? Estamos, tiene tiempo. Si podemos hablar un par de minutos más, si deseas. Entonces, creo que aquí lo interesante es entender que después, por ejemplo, en el caso de Martín Chambi, en el Cusco, muy concreto porque yo procedo de estos saberes heredados en familia, le sigue mi padre, pero empieza a trabajar con el cine. Entonces, miren qué importante, porque la fotografía reafirma la identidad, empieza a descubrirse diversas manifestaciones culturales. Justo fue un punto por el cual se declaró la obra de Martín Chambi el año pasado como Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, gracias a que también nos hemos consolidado como una asociación cultural sin fines de lucro, y se ha conseguido este enorme hito para la cultura peruana. Entonces, Manuel Chambi continúa, pero con la cinematografía, se genera una corriente de escuela cusqueña que empiezan a hacer cinematografía con las manifestaciones de los pueblos indígenas en el Cusco. Estamos hablando ya de 1950 para adelante. Esta corriente tuvo secuelas. Y si ya ingresó Oscar Catacora, yo creo que él es un claro ejemplo, es un claro ejemplo que es producto de todo este aprendizaje que se produjo con una vorágine de movimiento en el Cusco, y que obviamente nos ha conducido a entendernos mejor como peruanos. También es muy valioso el aporte de Gonzalo. Vi la película y esta herencia, estas heridas que aún no están sanadas, estas divisiones que tenemos los peruanos, que de alguna manera el cine y la fotografía están contribuyendo a que nosotros las podamos evidenciar y las podamos poner en el tapete para poder darles solución, por lo menos a nuestra manera. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Ahora procedemos con Mayu. Bueno, gracias por la invitación, Jorge Mateo, biblioteca. Igual, un gusto compartir la mesa con grandes amigos. Y empiezo. Primero quería comentarles que yo voy a tratar de responder las preguntas con casos reales de recuperación de memoria visual. La primera pregunta que nos acaba de hacer Jorge Mateo sobre la identidad. He escogido un caso, que es el caso del archivo Valdomero Alejos. Voy a compartírselo. Entonces, bueno, yo he escogido para hablar de la identidad el caso de Valdomero Alejos. Valdomero Alejos es un fotógrafo que llega en 1924 a la ciudad de Huamanga, Ayacucho. y su obra empieza en 1924 y va hasta 1976, después de, mucho después de la reapertura, bueno, como una década después de la reapertura de, o dos décadas después de la reapertura de la Universidad de Huamanga, ¿no? Escogí este caso porque es un, principalmente, a mí me parece que, además de ser un, un claro ejemplo de una recuperación de memoria visual o un claro ejemplo de la recuperación de toda la historia visual de 50 años de una ciudad como Huamanga, además de eso, es, es muy claro cómo este fotógrafo logra representar, logra crear una identidad de la clase criolla y mestiza en la ciudad de Huamanga. ¿Cómo lo hace? ¿No? Vamos a, vamos a revisar juntos algunas imágenes. Primero, hoy en día, después del conflicto internormado, la mayoría de los peruanos tenemos un imaginario de Ayacucho como la ciudad que fue el epicentro de nuestro, de nuestra guerra interna, ¿no? Y vemos a Ayacucho, cuando la hemos visitado, la encontramos una, la encontramos como, digamos, un gran, una, sobre todo, en este caso, vamos a hablar de la ciudad de Huamanga como una ciudad en algunos casos destruida, vemos restos de lo que alguna vez fue, pero no llegamos visual, no llegamos a visualizar o a entender cómo fue esta ciudad o cómo era esta ciudad antes del conflicto, ¿no? Y cómo es que se construye una identidad a partir de la fotografía, ya que, además, durante este periodo, estos 20 años de conflicto interno armado, la mayoría de Ayacuchanos perdieron sus álbumes familiares y perdieron sus fotografías, entonces este archivo, además, quedó oculto y no se recuperó ya hasta, digamos, este, después del año 2000 se empezó a recuperar, ¿no? Después, el conflicto había terminado. Entonces, les voy a pasar algunas imágenes para que juntos veamos cómo era Huamanga en los años 20, 30, 40, 50, 60. Esta es una imagen que generalmente cuando la muestro las personas dicen, bueno, esto es Lima, ¿no? Y no es Lima, es la ciudad de Huamanga. Podemos ver la moda de decoración de la casa, las modas de la ropa. Estos son los años ya 40's. Entre las, la literatura que leí mientras que recuperaba este archivo encontré esta frase de Arguedas que dice, que habla sobre justamente Huamanga y dice, muy castiza, rodeada de un panorama excepcionalmente manso y acariciador sobre tierra fecunda en la cual todos los árboles frutales de clima cálido y templado proliferan ávidamente Huamanga se convirtió a poco de su fundación en asiento de nobles y opulentos colonizadores, una ciudad principal e importante. Aquí quizás sería bueno aclarar que se funda en el siglo XVI que ya en el siglo XVIII digamos esta ciudad era una ciudad muy importante en nuestro país tanto que en 1886 ya contaba con una universidad una universidad que era la Universidad de Huamanga que se cierra y que no se reabre hasta 1959. Aquí pueden ver esta sociedad oculenta de clase media alta con muchos migrantes con mucho sobre todo con una con una clase criolla digamos hacendada el público que entraba al archivo perdón que entraba a lo que Baldomero Lejos le llamaba la galería o la gran el gran espacio de de creación de ilusiones porque los que entraban ahí se vestían a la europea había fondos europeos y posaban ante lente como más bien sociedades europeas aquí podemos ver alguna de las fotografías estas esto es como digamos esta es la creación de una identidad muy distinta a la que podríamos imaginarnos en los años 20 30 en Ayacucho voy a pasar las imágenes este es Baldomero acá hay una placa el fotografío en placas de 18 por 24 o en mediano formato esta es su publicidad la publicidad que tenía este archivo consta de 20.000 negativos y 40.000 fotos carnet y con estos 20.000 negativos y 40.000 fotos carnet nosotros hicimos una recuperación de memoria y llegamos a positivar 3.000 de estos negativos y casi 300 de estas fotos carnet pero después de revisar todo el archivo a partir de esa recuperación entrevistamos a 55 familias huamanguinas para empezar a contrastar la memoria visual con la memoria oral acá podemos ver la ciudad de huamanga en los años 20 lo podemos saber por el tipo de falda que llega hasta el piso por el tipo de solapa por la gomina en el cabello y también por el fondo que es el fotógrafo tuvo este fondo en digamos en la primera década de su trabajo acá también les he puesto dos imágenes podemos ver en la primera un personaje efectivamente fotografiado entre los años 20 y 30 y estas tres personas nuestros tres jóvenes ya fotografiados en los años 60 ellos ya no son como en el primer caso hacendados sino ya son universitarios y podemos también ver la diferencia en las modas los años 70 la ropa y los fondos fotográficos cómo cambiaba también el escenario de un de una digamos de un estudio fotográfico en la misma línea los años 70 universitarios tanto chicas como chicos reinas de la universidad nacional san cristobal de huamanga esto es más o menos los años 60 aquí también les he copilado claramente cómo va cambiando la composición social de esta ciudad a través de los años y lo vemos en las imágenes acá en la primera imagen vemos hacendados luego vemos abogados profesionales que ya estudiaban en lima o que salían a estudiar afuera luego vemos comerciantes y finalmente vemos universitarios también cambian las jerarquías antes el hombre se sentaba la mujer se paraba luego ya en los años 70 la mujer podía estar sentada los hombres parados y era indiferente la idea de jerarquía en el género cambia y eso también se ve reflejado en este archivo inmenso gigantesco lleno de fotos de una gran cantidad de fotos bueno con las entrevistas logramos empezar a recuperar la identidad de algunas personas del archivo por ejemplo esta señora se llama María Guayana Guayanca perdón estas personas que originalmente no sabíamos quiénes eran empezaron a encontrar su identidad también en las entrevistas vemos que en realidad es la Corte Superior de Justicia de Ayacucho logramos identificar a casi todos menos uno ese es otro ejemplo de cómo identificamos a los personajes que son alumnas de colegio danzando en obra de teatro y casi todas también fueron identificadas por las familias entrevistadas o esta familia donde todos tienen nombre menos las dos personas que trabajan en la casa las dos chicas que están sentadas en el piso acá podemos ver también la jerarquía los padres van sentados al centro de la imagen los hijos van parados y las señoritas que trabajan en la casa van sentadas una a cada extremo y en el piso una de las entrevistas fue importante porque nos empieza a dar más luces sobre cómo se entendía la clase criolla y mestiza de la clase media alta de huamanga dice generalmente en el siglo pasado sobre todo a mediados del siglo la clase alta estaba conformada por gente de dinero señorones gente visible de poder económico y la clase media era gente conformada por profesores maestros gente culta también pero sin la escala económica de la clase alta mayormente eran familias antiguas la mayoría de los profesionales desde entonces era gente que había podido educarse que había podido acceder a educación superior que había viajado a lima que había estudiado porque no se había aún reabierto la universidad nos dice el señor Martinelli de 80 años en la entrevista pero con eso además empezamos a descubrir que es esta gente visible solamente esta gente visible la que ingresa al estudio fotográfico en esta inmensa cantidad de fotos solo aparecieron unas cuantas con personajes más bien de clase campesina o gente digamos que no tenía mayor que no tenía una economía de clase media o clase alta y aquí podemos ver la desconfianza o la forma en que se relacionan con el fotógrafo no hay una relación directa con él o de confianza no se sienten cómodos dentro de la galería además en este caso incluso el retrato es hecho fuera de la galería también a través de las fotos vemos el paso del tiempo aquí vemos un señor por ejemplo con todos sus hijos pero viudo más adelante se vuelve a casar y llegan nuevos hijos consuelo martínez nos dice algo que es clave cuando terminaba de tomar fotografías baldomero alejos las colocaba en una vitrina entonces todo el pueblo se enteraba que uno se había tomado una fotografía las familias más conocidas estaban en exhibición ayacucho era una ciudad muy pequeña donde todo el mundo se conocía entonces también vemos que no solamente la clase media y alta ingresaba al estudio sino que además todos podían ver las fotos de estas familias en la vitrina del estudio fotográfico era una especie de una suerte de facebook de ahora donde todos los que querían representarse o ser mirados tenían que entrar al estudio y tomarse una fotografía más adelante empezamos también a notar que las fotografías tenían retoque un retoque digamos inmaculado perfecto pero que nos devolvía estas caras sin arrugas fíjense que el hijo y el padre ambos no tienen ni una arruga no sabemos cuál de los dos es mayor o menor y además en el proceso de encontrar y de investigar este retoque fotográfico empezamos a darnos cuenta que acá acá aquí vemos muy claramente este sacerdote miren como las arrugas de la boca han desaparecido el seño fruncido también casi ha desaparecido y ha rejuvenecido unos 20 años entonces vemos que el fotógrafo además de mostrar la clase media alta también muestra gente perfecta gente joven gente aparentemente más bella y terminamos dándonos cuenta que además y eso sale también en las entrevistas el fotógrafo los entrevistados empiezan a decir que el fotógrafo además de ser un artista también blanqueaba a la gente entonces aquí vemos al juez Maximiliano Prado en una fotografía sin retoque y en una fotografía con retoque todas esas imágenes digamos que de alguna manera encontraron una respuesta por medio de las entrevistas conforme la gente iba conversando y hablando y recordando también íbamos atando cabos entre lo que veíamos y la reconstrucción de esta identidad esta identidad esta mirada colectiva y la importancia de este archivo sobre este archivo Carlos Iván de Gregori nos dice una frase que yo pienso que es fundamental y vital él vivió en Huamanga unos años y cuando le llevamos ya la edición final antes de inaugurar la exposición nos dijo la fotografía en el caso de Huamanga ofrecía el soporte inmejorable para reforzar el sentido de comunidad e identidad de los criollos huamanguinos para diferenciarlos de aquellos que no tenían acceso a la fábrica de imágenes y de ilusiones creo que es una frase que lo explica perfectamente explica perfectamente una de las una de las cosas por lo cual este archivo es muy importante ¿no? finalmente encontramos también en las fotos Carnet la foto de Abimel Guzmán y de Augusta La Torre su primera esposa con lo cual este archivo también tiene valor porque nos está contando justamente la década anterior al conflicto interno armado y Abimel Guzmán después de hacerse este retrato pasa a la clandestinidad y Augusta La Torre después de hacerse este retrato es asesinada entonces este negativo termina siendo bastante importante también en este archivo nos habla nos habla de alguna forma del futuro ¿no? de lo que va a pasar en esta ciudad bueno sobre este archivo se hizo un libro y se hizo una exhibición la exhibición fue muy visitada por la comunidad limeña y por la gran comunidad de ayacuchanos que emigraron en la época de la guerra interna que se desplazaron y que llegaron a Lima y a todas y bueno y a otras partes del Perú el desplazamiento obligatorio en realidad y en esta exposición también pusimos las fotos carnets como una forma de explicar el paso del retrato formal de los años 20, 30, 40 50, 60 a la foto carnets que ya es una forma de democratizar digamos la fotografía y democratizar también las jerarquías dentro de la ciudad la foto carnets se hizo muy necesaria para los colegios pero también para la universidad nadie podía ingresar a la universidad sin una foto carnets y forramos una gran pared en la exposición con estos rostros digamos que los ampliamos a tamaño humano y la exhibición terminaba en la foto de Abimael que la separábamos de este gran bloque aquí está Augusta y aquí está Abimael y justamente cerrábamos dando a entender que lo que seguía era este futuro terrible para todos los ayacuchanos aquí les comparto tres frases creo que ya me pasé de tiempo Jorge ya estamos con el pasado de tiempo solamente les leo la última frase que es la mayoría de los ayacuchanos no tenemos pasado ahora he encontrado parte de él gracias a ustedes me gustaría tener una foto de mi esposo para poder mostrársela a mis hijos sin duda es una viuda ya del conflicto intermarmado con esto ya paso la palabra a Jorge listo muchas gracias Mario ahora por favor si podemos contar con Gonzalo Benavente para que nos comente la primera pregunta y bueno también saludar la presencia de Oscar Catacora que ha ingresado a la transmisión en un momento voy a hacer la presentación de Oscar por favor Gonzalo si puedes contestar la pregunta primera pregunta de este conversatorio si por supuesto hola a todos y todas y todes bueno muchas gracias por la invitación además es un honor para mí compartir mesa con amigos y amigas cuyo trabajo ha sido tan importante en general para mí y creo que ha impactado también en lo que se hizo con un equipo siempre las películas se hablan en plural no son equipos y lo que se hizo en la revolución de la tierra depende mucho del trabajo de personas que están aquí presentes por un lado la BNP fue una aliada casi de poder encontrar sumergirnos en la bioteca esa que abre de 3 a 5 y sumergirse a buscar esas imágenes que no existen en otros lados así que el agradecimiento por supuesto a eso y parte de si vieron la película quizás pudieron darse cuenta que estuvimos en el estudio Chambi de Martín Chambi el fotógrafo y fue fantástico poder acercarnos a esas cámaras a esos muebles a ese espacio que de alguna manera construyó la iconografía que ya conocemos de Chambi fue un honor para nosotros además no solo estar ahí sino presenciar la placa de vidrio el gigante que también es parte del metraje de la película de la revolución porque si sentíamos y fue una sensación que compartimos todos y todas de que parte de la historia del Perú estaba condensada en esa imagen en esta placa de vidrio y lo mismo por eso mi agradecimiento a Oscar Chambi que está presente pero también por supuesto a Oscar Catacolla su película seguramente la película más importante de la década en el Perú justamente por lo que apuntaba Oscar Chambi además esa representación eso que hizo Chambi digamos a inicios del siglo XX en las primeras décadas del siglo XX es un poco lo que hizo Buñay Pacha también hace pocos años con el cine entonces para nosotros también fue un honor y aprovecho para agradecerle poder poner algunos segundos de su película en la revolución que como ahorita voy a contar un poco se constituye en función de estas imágenes estos imaginarios construidos y por supuesto el trabajo de Mayu para mí es muy importante yo como universitario cuando fui a Ibenapac en la Casa Río Abuelo en Chorrillos fue una experiencia estremecedora creo que toda mi generación que se estaba formando un poco en la construcción de imágenes desde el cine nos marcó muchísimo esa experiencia de ver cómo la historia se construye justamente a partir de imagen entonces aprovecho solo esta entrada para agradecer a todos los presentes no solo a los que nos están viendo sino también con quienes compartan la mesa para mí es realmente un honor estoy más como fan que otra cosa yo solo quiero compartir dos imágenes chiquitas que no tienen nada que ver con la película bueno quizás algo pero me pareció interesante es un ejercicio que hago con mis alumnos en la universidad a veces y quería compartirlo muy rápidamente bueno esto es una imagen que quería compartir con ustedes no sé si la llegan a ver espero que sí yo bueno no es el no es la real juego que normalmente hago pero les pido a mis alumnos identificar al personaje de la foto ¿no? y seguramente si están viendo esta transmisión por Facebook o por redes algunos me dirán ¿no? este bueno Kennedy ¿no? por supuesto este icónico presidente de los Estados Unidos ¿no? y yo les pregunto les pido que analicemos la imagen como una historia ¿no? siempre las imágenes las fotografías sean en movimiento sean fijas nos cuentan una historia y por lo tanto tienen personajes o tienen espacios que están contando esa historia ¿no? en este caso cuando les pido analizarla me dicen que hay alguien dando un discurso entonces por lo tanto si bien la focalización está en Kennedy quizás el protagonista no es necesariamente él ¿no? es otro señor que está a su lado he tenido todo tipo de respuestas en el tiempo que hago este tipo de ejercicios sobre la identidad de este señor del costado ¿no? algunos sugieren que es una especie de secretario de Kennedy otros algunos piensan que es el presidente de los Estados Unidos de Rusia perdón de la Unión Soviética de esos tiempos y así digamos le damos vueltas a tratar de descubrir como detectives quién puede ser y entonces yo vuelvo a la pregunta inicial y les digo el presidente de qué país está está ahí ¿no? qué presidente de qué país está en la fotografía y ellos me dicen de Estados Unidos ¿no? y las juegas que yo les digo que es el presidente del Perú ¿no? es Manuel Prado Arteche dos veces el presidente del Perú además la última salió por un golpe de Estado ¿no? fue el primer gobierno conjunto de la Fuerza Armada ¿no? el de Le Pérez Godó de Nicolás Línea en el inicio de los 60 pero digamos es un juego como para darnos un punto de partida para entender cómo quizás conocemos a todos los presidentes de los Estados Unidos y no necesariamente a los nuestros ¿no? digamos conocemos a todos los que están cayendo en la cárcel últimamente ¿para qué? pero no necesariamente hemos construido una memoria iconográfica icónica de esos presidentes y si no conocemos la historia de los presidentes que son seguramente los más retratados de su época ¿cuántas historias no estamos viendo? ¿no? y tiene que ver justamente porque nuestra aproximación a la historia al pasado se da a partir de las imágenes que acumulamos que conocemos ¿no? pasa lo mismo por ejemplo con este tipo de imágenes ¿no? seguramente la hemos visto un montón de veces ¿no? y si rápidamente podemos identificar por los símbolos por los personajes que estamos hablando de la segunda guerra mundial una foto de soldados estadounidenses ¿no? con una bandera capturada ¿no? con la esvástica nazi ¿no? entonces si hablamos de la segunda guerra mundial muy rápidamente seguramente recaemos en una verdad que digamos que la población judía fue la víctima más emblemática de este conflicto ¿no? y es importante conocer su historia ¿no? que felizmente hemos podido acercarnos a ella gracias a las películas y nos preguntamos cuántos millones de judíos murieron en la segunda guerra y fueron seis que es la verdad que es una cifra terrible inimaginable ¿no? pero si nos preguntamos por ejemplo cuántos rusos murieron en la segunda guerra mundial es más difícil saber la respuesta ¿no? no la tenemos tan a la mano a veces ¿no? podemos atraer Wikipedia y descubrirla pero no está tan a la mano como la otra ¿no? y la respuesta es que murieron 30 millones de judíos de rusos perdón ¿no? cinco veces más que la comunidad judía no es que uno sea más víctima que el otro por supuesto ¿no? digamos cada vida es irrecuperable pero no hemos visto tanto esas películas quiero decir ¿no? entonces eso es un punto de partida creo para para el ejercicio de repensar la historia en función de las imágenes y de las historias que hayamos nosotros digamos un punto de partida un punto político además que teníamos todos en el equipo porque toda película además es política en el sentido de que tiene una visión del mundo específica sobre cómo debe funcionar la sociedad de alguna manera ¿no? no quiere decir política partidista ni política propagandista ¿no? de eso no va es decir una visión del mundo ¿no? entonces por lo tanto es un documento político ¿no? y nosotros partíamos del hecho más allá de las ideas de las que no voy a hablar mucho en este momento porque no vienen al caso que construyen la película esta se podía armar se podía articular en función de las imágenes que íbamos a superponer que nos iban a ayudar a contar la historia ¿no? y pasa que en el Perú hay un vacío tremendo ¿no? conocemos a todos los presidentes como hemos visto de los Estados Unidos a menos de Kennedy hasta acá ¿no? Kennedy, Johnson Nixon, Reagan Bush papá Bush hijo Carter etcétera hasta los de ahora ¿no? del Perú no tanto cuando soltamos el teaser de la Revolución de la Tierra fue bien el teaser no el trailer sino el teaser es un material un poco más breve que se hizo con material de archivo que se lanzó un poco antes y solo tenía material de archivo ¿no? y la gente reconocía a Kennedy porque estaba John F. Kennedy estaba Jackie Kennedy hablando en castellano y al final salía Velasco ¿no? con su discurso de la un discurso o sea era el audio de la promulgación de la reforma agraria pero eran otras imágenes y la gente reconocía a Kennedy inmediatamente y preguntaba ¿quién es ese señor que sale al final? ¿no? nadie sabía que era presidente del Perú ¿no? Juan Velasco Alvarado por más que no solo gobernó el Perú sino que gobernó diez años después de Kennedy pero esas películas no las hemos visto como te digo no existen ¿no? y cuando comenzamos a hacer la Revolución de la Tierra nos enfrentamos a ese mismo problema no no había realmente materiales sensibles visibles sonoros con los cuales poder armar realmente esta historia porque al inicio la Revolución de la Tierra pretendía contar esta historia que además es de 500 años si alguien no la vio no es que nos centramos en la reforma agraria específicamente sino que hacemos un poco el recorrido histórico y nos interesa más no la reforma agraria como algo para desarrollar demasiado sino más como un antes y un después como un fenómeno que marca un cambio que se genera en función de muchas luchas campesinas sociales que se dan a lo largo de los siglos en el Perú entonces comienza con la invasión española y termina hasta hoy la historia y la reforma agraria como un punto de no retorno digamos pero para construir esa historia visualmente no teníamos los materiales no existían nosotros lo que habíamos contado a partir de los productos culturales no solo del cine digamos que es finalmente lo que hicimos sino también de la pintura indigenista por ejemplo también discursos políticos toda producción cultural que pudiera haber hecho que se cambie un poco el giro de la historia de alguna manera era algo que queríamos mostrar y que al final no pudimos porque no existían las imágenes o no estaban tan a la mano las películas no existían tanto tampoco pero en todo caso fue el camino que elegimos y porque también estamos haciendo una película digamos nos estamos insertando dentro de una tradición mucho mayor y sentíamos la necesidad de rescatar este patrimonio que realmente desconocíamos yo he sido estudiante universitario que estudió cine y la verdad que si presentamos unas 40 películas en la revolución en la tierra del cine peruano yo la verdad que había visto muy pocas había escuchado de algunas y la mayoría no las conocía y me interesa mucho eso pero no son accesibles entonces nos dimos cuenta que esa era la única manera realmente de contar esa historia porque si yo les pregunto a quienes puedan estar escuchando la conversación el conversatorio si tienen imágenes en su cabeza de películas como Casablanca como El mago de Oz como Lo que el viento se llevó que está tan comentada en las últimas semanas seguramente todo el mundo tiene alguna imagen en su cabeza ¿no? no es que las veamos todos los días todas las semanas pero las conocemos ¿no? si yo les hablo de películas como Conturbachano como Yo perdí mi corazón en Lima como Espejismo que ha sido nominada en Globo de Oz ha sido una película pehuana la única nominada en Globo de Oz la mejor película extranjera con Berman Fellini Buñuel compitió en esa categoría digamos todos perdidos pero digamos son películas fantásticas que realmente no conocemos están perdidas ¿no? de hecho la cifra espantosa con la que nos encontramos cuando hacíamos la película es que el 70% de las películas pehuanas que se hicieron hasta el año de 1990 hasta la década de los 90 el 70% ya no existe solo existe el 30% de todo el cine que se hizo en este país es terrible si uno ve digamos la enciclopea que las enciclopeas son varias que ha hecho Ricardo Beoya crítico que entrevistamos también en la producción de para él la verdad que ha hecho un trabajo fantástico enunciando todas las películas y aparece la somilla y te da toda la información posible que ha investigado la gran mayoría es tristismo pero termina con no hay copias disponibles ¿no? entonces fue toda una búsqueda de muchos años conseguir estas películas porque finalmente el cine peruano del siglo XX estuvo básicamente intervenido por estas disputas por la tierra por la ciudadanía precisamente la revolución de la tierra es una película que habla de las luchas por la ciudadanía entonces nos dimos cuenta de que es el gran tema que marca el cine del siglo XX en el Perú y que lamentablemente igual no conocemos porque no tenemos acceso a esas películas tanto entonces fue la búsqueda que tuvimos ¿no? porque creo que realmente es imposible acercarnos a la historia de nuestro país si no contamos con los materiales para hacerlo y creo que más que ningún otro sobre todo en estas épocas la imagen es el el material sensible esencial para poder contar esa historia si no simplemente desaparece está invisible digamos la historia con h mayúscula no existe ¿no? eso es lo que también con lo que trabajamos un concepto con el que trabajamos mucho en la película ¿no? de la historia como un campo de batalla ahora muchas gracias por tu intervención gracias ahora vamos a presentar a Oscar Catacora le agradecemos le agradecemos a Oscar su presencia por sabemos que ha tenido problemas de conexión bueno Oscar Catacora es comunicador y realizador audiovisual en 2007 actuó y dirigió el mediometraje El Sendero del Chulo asimismo en el año 2013 ganó el concurso nacional de cinematografía organizado por el Ministerio de Cultura el premio ayudó a financiar el proyecto audiovisual Puña y Pacha que se estrenó comercialmente el año 2018 y es su opera prima tras diversas exhibiciones tanto en el país e internacionales continúa cosechando premios y críticas positivas hola Oscar ¿qué tal? ¿cómo estás? hola Mateo hola amigos muy buenas noches ¿qué tal? qué bien que te hayas podido conectar tenemos esta pregunta por favor si nos puedes contestar la pregunta es según tu experiencia y referente particular ¿qué relación encuentras entre la fotografía bueno el cine y la construcción de identidad? adelante primero que nada muy buenas noches a Oscar Mayu de igual manera una vez más a Mateo y a Gonzalo encantado de poder compartir ¿no? esta y en realidad de verdad pido mil disculpas por los inconvenientes y vamos a ver en realidad en realidad en cuanto a la pregunta es un poco complejo hablar de de lo que es la relación entre el cine y la identidad estamos hablando desde un aspecto artístico y otro es un tema netamente cultural entonces este si empezamos desde un digamos desde un principio podríamos decir de que el la fotografía lo que ha hecho en un principio es digamos desde los hermanos Lumière es capturar la realidad tal cual sin embargo en el transcurso digamos del desarrollo de esta mutación digamos hacia la cinematografía ya como arte se va transformando en una especie de digamos de una visión artística de quien lo realiza de quien lo digamos lo interpreta entonces personalmente a veces tengo mucha digamos este tengo una crítica acerca de cómo digamos la fotografía podría reflejar el digamos o sea de cómo podría digamos una cierta relación con lo que es la identidad desde esa perspectiva considero de que en los últimos años por ejemplo se va dando digamos este el tema de por ejemplo del de lo que son los selfies por ejemplo o sea personalmente no creo de que la fotografía refleje tal cual identidad de una persona no sé si me estoy explicando correctamente pero o sea o lo que pasa por ejemplo es de que últimamente existen diversas o sea en las cámaras estas cámaras inteligentes de hoy en día existen muchos filtros existen por ejemplo en las computadoras o sea muchos programas que pueden alterar el no solo el color sino también el tratamiento de la imagen por lo tanto considero desde un punto de vista de que la identidad tal cual digamos de una persona que ha sido registrada por una cámara se ha visto en realidad entonces y eso se da mucho en los últimos años a diferencia de los primeros años de lo que es el origen básicamente de la fotografía porque no sé por ejemplo hay un autor ¿no es cierto? que considera por ejemplo no me acuerdo ahorita Philip Halsman Philip Halsman por ejemplo pensaba que la función más importante de la fotografía no eran por ejemplo considera de que no es ni la composición ni la luz o sea ni no capturar por ejemplo la esencia del sujeto ¿no? o sea es decir o sea considera de que si hablamos de la identidad lo más importante es capturar al objeto al sujeto tal cual es ¿no? o sea y no tan tanto de regirnos por las propuestas artísticas que hoy en día se rigen ¿no? o sea por ejemplo o sea si está en esta lucha de poder este de tener un concepto claro acerca de lo que es la fotografía dentro de lo que es la identidad ahora si pasamos por ejemplo hacia lo que es Buña y Pacha que ha sido la primera la primera película que he podido realizar o sea si bien es cierto he tenido referencia como son las películas no como son las obras pictóricas o sea las obras fotográficas de Martín Chambi para mí personalmente han servido como como motivo de inspiración para poder retratar lo más cercano posible a una realidad entonces para mí ha sido crucial por ejemplo tener en cuenta esta colección de fotografías para poder hacer de alguna manera los encuadres o sea la utilización de la luz incluso quizás hasta poder trabajar con los mismos actores pero siempre he tenido en presente de que si hablamos de una identidad digamos de una transmisión de la identidad a través de la fotografía o la cinematografía siempre he tenido presente de que jamás vamos a poder transmitir tal cual es eso por un lado pero también considero personalmente de que si hablamos digamos de la identidad y de la cinematografía considero que los documentales son los que más se aproximan a poder reflejar la esencia de lo que es la identidad entonces por ejemplo en el Perú tenemos varios documentales por ejemplo o sea como la película Metal y Melancolía de Jedi Honeyman otra por ejemplo está las últimas producciones de los hermanos Sarmiento Sembradoras de Vida Río Verde son películas considero de que de alguna manera lo que hace el director o los realizadores es captar la esencia digamos tal cual en donde se encuentran los protagonistas o los los protagonistas entonces existe ese esfuerzo por realizar por capturar sin alterar el espacio sin embargo siempre está la presencia la mirada del director entonces desde ahí ya existe una alteración de la realidad entonces pienso que finalmente o sea lo que yo diría es si hablamos de una identidad es muy complejo hablar en este momento porque digamos a través de la fotografía perdón si hablamos de la identidad a través de la fotografía o la cinematografía es muy complejo porque ya no está la presencia del autor del quien lo retrata del quien lo captura solo tendría esa sesión respecto a su pregunta listo muchas gracias Oscar muchas gracias por la apreciación ahora continuaremos con una segunda pregunta la segunda pregunta la cual es la siguiente ¿puede la fotografía o la cinematografía convertirse en un vehículo de reflexión sobre el pasado reciente peruano? contestaremos de igual manera como en la primera pregunta empezaremos con Oscar Chandy por favor hola Oscar ¿qué tal? ¿qué tal Mateo? muchas gracias ¿qué tal? si yo también les quiero compartir acá un trabajo que que presenté justo exactamente hace un año en Japón me invitaron a una conferencia gracias al museo de la emigración de japoneses al extranjero en Yokohama para hablar sobre este tema que que les quiero resumir los decaseis del Perú en Japón del siglo XXI ¿qué es un decasei? el decasei es la persona que va a trabajar a otro país en realidad el descendiente o el o el japonés que va a trabajar a otro país en la foto la tomé el año 2001 ella es Sara Nakandakari está trabajando en una fábrica en Japón esa foto todavía está tomada en blanco y negro con película blanco y negro tradicional y con ese tipo de revelado pero representa muy bien la laboriosidad la actividad que que hacen los los migrantes peruanos en Japón desde hace más de tres décadas la historia comenzó así en la era Meiji a fines del siglo 19 este emperador y su gobierno se propuso difundir que los japoneses que pasaban por una terrible crisis económica vayan a buscar otros lugares donde trabajar entonces uno de ellos era este sueño de buscar la América de poblar América y aquí vemos un afiche oficial del gobierno donde se muestra a Perú y a Brasil como uno de los puntos estratégicos a donde debían de llegar esta foto se la hice a la señora Fukuda en Guaral y era una migrante japonesa desde la primera generación de estos de esta oleada migratoria que llegó pues en las primeras décadas del siglo 20 la señora Fukuda contaba nos contaba una historia que trajo escondida una ramita de mandarina las trajo en un barco en el que venía y las puso menos mal en el refrigerador del barco había ya refrigeradora y se pudo salvar porque el viaje demoraba varios meses entonces gracias a ella la mandarina japonesa subsiste en el Perú y se reproduce y en todo el norte chico ahí es de Guaral pero o sea fin con Guaral pero ahí en todo el norte chico existe esta mandarina hasta la actualidad ya es parte de nuestra gastronomía peruana al igual que la señora Fukuda formó parte del nosotros peruano como muchos migrantes japoneses que construyeron esta identidad el primer barco el Sakura Maru tenía más de 700 o aproximadamente 700 trabajadores de casi 6 japoneses que vinieron a trabajar en la costa peruana esto significó un hecho diaspórico es decir que miles de japoneses empezaron a migrar a salir de Japón a buscarse un mejor porvenir caso interesante que los que llegaron al norte empezaron con un casi inmediato proceso de mestizaje era más difícil que vengan las mujeres japonesas en otros casos si se las pedían mediante matrimonio por encargo pero era más difícil en el caso de muchos norteños o japoneses norteños así que acá yo les cuento el caso de la familia Takahashi del señor Takahashi el señor Kano el señor Itabashi tres japoneses que se casan con tres peruanas hermanas además que apellían Núñez entonces Alfredo Itabashi salió un gran músico violinista Alfredo Itabashi Núñez Kano si no recuerdo el nombre era Carlos Kano fue el mejor peluquero hasta ahora mantiene su peluquería en Ferreñafe los tres se afincaron en Ferreñafe y sus hijos siguen en Ferreñafe bueno perdón hicieron su su cultura en Ferreñafe se identificaron con Lomochi y en especial el caso de Takahashi cuyo hijo fue nada más y nada menos que Abelardo Takahashi Núñez el gran compositor de música criolla música peruana música costeña que hizo tiene un vasto repertorio y ha contribuido mucho a nuestra cultura entonces eso es en el caso norteño este fue un trabajo interesante que se hizo en relación a investigaciones con Luis Roca para su libro Japoneses bajo el sol de Lambayeque la colectividad Nikkei crece los negocios prosperan los migrantes que llegan empiezan a conquistar las ciudades pasan del campo a la ciudad y luego lo importante es que mantienen su idioma mantienen sus costumbres su religiosidad pero eso también a la vez se va fusionando y se va perdiendo o se va mezclando es un proceso muy interesante el padre Manuel Kato descendiente también de japoneses de segunda generación era un padre católico daba sus misas católicas pero en algunos momentos utilizaba elementos del budismo para para respetar el culto que tenían sus antepasados y que mantenían algunos en la propia ciudad de Lima hasta hace poco lamentablemente el padre nos dejó hace recién unos años atrás y la prueba también es esta imagen que tomé en 1998 de una niña que está rezando a un bud sudán que es de origen budista quizás la niña está invocando al abuelito que falleció quizás está pidiendo por alguna cosa en especial pero ya tiene esta doble religiosidad o esta múltiple religiosidad con la que conviven actualmente muchos descendientes de japoneses entonces eso es parte de la de la contribución de estas mezclas entre culturas que al final nos enriquecen y que mediante la fotografía o mediante el cine las podemos evidenciar es importante mencionar que esta segunda generación de descendientes de japoneses en el país los Nisei justo se abocan a ello a marcar una nueva construcción de la palabra Nike gracias a ellos esto se reafirma son descendientes no son japoneses ya son hijos de japoneses en el Perú pero que viven en estas dos culturas la cultura japonesa y la cultura peruana y mantienen esta dualidad y la tratan de llevar de la mejor manera he podido rescatar en base a muchas experiencias y a entrevistas a testimonios con los propios Nisei que casi tienen más o menos este mismo perfil de de enseñanzas y de saberes que han heredado de sus antepasados la laboriosidad por ejemplo este tema de conquistar las ciudades pues si venían del campo empezaron a trabajar en ciudades se convierten en prósperos empresarios eso es algo muy notorio por ejemplo el caso Ikea el dueño de San Fernando el papá tenía una pequeña granja de patos cerca de la calera por Zulquillo y él era el joven que ayudaba a su papá y así empezó y después constituyó un enorme consorcio ya incluso de exportación y de venta de pollos a nivel nacional e internacional una característica importante del UNICEI y los descendientes de segunda generación es que estudian se vuelven profesionales a diferencia de los padres que no lo podían hacer ya manejan el idioma español muy bien y se vuelven en muchos de los casos los más destacados y otra particularidad es que hay muchísimos ligados al arte hay una herencia innata que se empieza a reproducir y tenemos pues a muchos artistas destacados en esta generación yo voy a mencionar a tres y les voy a mostrar las imágenes que hice de estos tres cultores del arte y para mí el arte en todo caso es la síntesis de identidad encontrada de nueva identidad construida a través de esta segunda generación de japoneses en el país o de descendientes japoneses en el país perdón tenemos un minuto para terminar la presentación como no vamos a sintetizar Watanabe el gran poeta tuve el honor de conocerlo y trabajar con él nació en Laredo hijo de japonés madre peruana ya conocemos hasta ahora acá está con su hija Maya Benancio Shinki nació en las costas del norte de Chico de Lima en San Nicolás en Supe es un enorme pintor y de quien les hablaba Luis Abelardo Takahashi Nuñez innumerables composiciones embrujo ansias sacachispas innumerables composiciones que son ahora emblema de nuestra peruanidad un ferreñafano neto como él decía pueblo de la doble fe pero que a la vez conservaba este espíritu japonés y esta simbiosis muy bien marcada el poeta Matayoshi en Huancayo y esta nueva generación ya los de tercera generación son este Sakiyo Tamashiro que fue campeón de karate segundo en el mundo y luego vemos un proceso a la inversa porque esta última generación que ya estamos en los 90 desde los 80 que empiezan las migraciones a la inversa es decir los de Kasei ya no eran los japoneses que vienen a trabajar al Perú sino al revés los hijos o descendientes de japoneses vuelven al país de sus ancestros y este proceso es sumamente interesante yo tuve la oportunidad de estar allá en uno de estos registros son peruanos que trabajan viven allá y que ya han hecho familia yo estuve trabajando en una de estas fábricas el retrato y pude estudiar y entender que se generan en estas generaciones últimas tercera cuarta generación de descendientes unos conflictos tremendos pero también que conllevan a choques culturales a discriminación a tener problemas con el retorno al país a no encontrarse con una una oportunidad donde poder asentarse bueno si bien el maestro Augusto Giga escribió este libro de que Japón no da dos oportunidades en realidad eso no es para un solo país si te las da y al igual que Japón igual Perú igual muchos otros países la crisis es mundial es muy difícil sobrevivir en estos tiempos ¿no? entonces ahora ocurre un fenómeno interesante ya estoy por acabar los descendientes de estos de Kaseis por ejemplo acá tenemos a Kade Ige Guerra hija de una gran amiga Isabel Guerra tiene 16 años ha sacado una beca se fue el año pasado a Okinawa estudia el idioma y la musicalidad japonesa lo que tiene en sus manos es el Shanshin es un instrumento tradicional y ella está muy identificada con esta cultura pertenece a la asociación okinawa del Perú participa en los eventos musicales se ha ido en la beca habla el inglés perfectamente y es una ciudadana del mundo o sea ahora estos descendientes de cuarta y hasta quinta generación lo que están planteando es la nueva construcción de otro tipo de identidad ¿no? miren la diferencia los ISEI los primeros que llegaron los ISEIs que tienen otro aporte y esta última generación hijos de ISEI en la mayoría tienen otra visión son ciudadanos más universales ¿no? a eso quería llegar creo que la fotografía contribuye enormemente a poder redescubrir esta memoria a poder identificarnos ¿no? y bueno termino mi intervención con este proverbio japonés que que nos dice que la vida es hermosa y efímera como el capullo del cerezo el capullo del cerezo florece durante una semana es hermosísimo y luego desaparece ahí nos quedamos gracias Oscar ahora procederemos con con Mayu Moana hola Mayu ¿qué tal Jorge? ¿qué tal? gráficos para contar para hacer un relato de lo que fue el conflicto interno armado en nuestro país que duró 20 años bueno generalmente para mí hablar de Yuyanapa implica mínimo tres horas entonces es un reto tratar de contarlo en cinco minutos pensé que quizás era más provechoso plantear algo entre nosotros ¿no? entonces he planteado dos preguntas que son bueno que tienen que ver con estas con estas memorias terribles las dos preguntas son una fotografía te puede destruir y la segunda pregunta es una fotografía te puede ayudar a sanar todo eso siempre en función a los procesos de recuperación de memoria ¿no? entonces voy a hacer como un voy a hacer un contexto primero para los que no han visto la exhibición para los que no saben que es Yuyanapa y voy a plantear las dos preguntas y voy a intentar hacerlo en cinco minutos entonces les comparto quizás todos sabemos pero hay nuevas generaciones que nos escuchan que entre el año 1980 y el 2000 el Perú sufrió el más el episodio más más extensivo intenso y terrible de violencia de nuestra de nuestra historia republicana murieron casi 70 mil personas algunas asesinadas otras desaparecieron y algunas otras fueron injustamente encarceladas este conflicto revela profundas y dolorosas divisiones en nuestra sociedad donde casi el 80% de las víctimas vivían en zonas rurales más pobres del Perú de hecho Ayacucho es el lugar que más víctimas cobra en el 2001 se forma una comisión de la verdad y el mandato que tenía esta comisión de la verdad es investigar las consecuencias de este conflicto armado interno e investigar también los roles de los grupos sendero luminoso MRTA y por otro lado las fuerzas armadas y policiales Lluyanapac es parte del mandato de la CBR de la comisión de la verdad nos convoca yo formo un grupo de cuatro personas somos cuatro editores gráficos y empezamos una investigación investigamos más de 90 archivos y estos archivos eran de medios de prensa nacional e internacional de fotógrafos independientes de la iglesia de instituciones militares de ONGs o organizaciones de derechos humanos y de álbumes familiares esto nos da un banco de imágenes de 1700 fotos que ahora están en Defensoría del Pueblo a disposición de cualquiera que quiera investigar este archivo les voy a pasar algunas de esas fotografías de la CBR Gracias. 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 La segunda palabra que más se ha escrito en estos cuadernos es reconciliación, con la necesidad de que se reintegre nuestra sociedad y se reconcilie y que, digamos, nos perdonemos los unos a los otros. Y empecemos, miremos hacia el futuro. Esta exhibición formó íconos visuales y esos íconos visuales, algunos de ellos hicimos entrevistas cuando la exposición cumplió 15 años, algunos de ellos son los más recordados. Hay los clásicos como esta foto, la foto del perro colgado, la foto de Celestino Chente, que son como las fotos que todos recuerdan. El velorio donde en un salón de clase un grupo de niños velan a un niñito que ha sido asesinado por Sendero Luminoso. Y aquí viene la pregunta que había planteado, ¿no? ¿Cómo recuperamos memoria visual de la guerra con fotografías tan terribles como las que hemos recuperado en la investigación, no? Sin sembrar más desolación y sin sembrar más terror o alimentar más rencor en una población traumatizada y dolida. Y dos preguntas, lo que nos lleva a plantear dos posibilidades, ¿no? ¿Estas fotografías nos pueden destruir o estas fotografías nos pueden ayudar a sanar? Casi estas preguntas tienen que ver, incluso si lo pensamos de otra manera, con la posición que ha tomado nuestra sociedad, ¿no? Hubo un momento en que la Comisión de la Verdad iba a dar su informe y el Perú estaba dividido. Una parte de nuestro país decía, no hay que recordar, recordar solo nos va a hacer daño. Y otra parte del país decía, es necesario recordar, es necesario entender y es necesario mirar el futuro, pero entendiendo el pasado. Entonces, yo en realidad, no es que lo hubiera sabido. O sea, en Villanapa, para mí ha sido una gran fuente de aprendizaje como fotógrafa, como editora, curadora, pero también como ser humano, ¿no? Quizás esas preguntas, antes de que montáramos la exhibición, quizás yo no las tenía tan claras. Quizás tampoco entendía tan claramente cómo se recuperaba memoria desde las imágenes. Bueno, para contestar estas preguntas me voy a servir de las 224 audiencias públicas que hizo la Comisión de la Verdad, los 17.000 testimonios de víctimas que se recuperaron en 137 provincias del Perú. Voy a tomar solo dos casos de estas 229 audiencias. El primer caso es, pongo la ficha de la Comisión de la Verdad, es el fallecimiento de Abelman Partida Páez. En la ficha dice que tuvo una desaparición forzada. El presunto autor es la Policía Nacional. El penal desaparece o fallece el 26 de julio de 1989 y la Comisión de la Verdad y Reconciliación invita a dar su testimonio a la señora Marta Páez de Malpartida. Marta Páez de Malpartida regresa de su autoexilio después de 12 años de haber vivido en el extranjero solamente para dar su testimonio. Él es Abel, esa es la foto carnet que encontramos en la Universidad Católica porque él era un estudiante de la Universidad Católica. Escuchamos a la señora Marta el día que dio su testimonio en la audiencia pública y ella nos dice que el 28 de julio su segundo hijo Jaime va a buscar el diario La República bueno, textual, bajó por el diario La República y como no regresaba ella dice, mi esposo y yo fuimos a buscarlo. Lo encontramos con el diario Las Manos, con la mirada perdida. Yo me acerqué, dice la señora Marta, y vi la más terrible foto que jamás pude imaginar. La cabeza cercenada de mi hijo Abel. Efectivamente Abel murió dinamitado por miembros de la Policía Nacional dos días antes y la imagen de su cabeza en medio de un solitario arenal en una playa del sur apareció fotografiada y en primeras planas en los diarios nacionales. Esa foto no podía ser más desoladora y más terrible. Y por supuesto que la señora Marta además agrega que después de que su hijo Jaime ve esta imagen nunca más se recupera. Queda completamente destruido hasta el día de hoy, nos contó en la audiencia, su hijo tomaba antidepresivos y estaba en una clínica que trataba su mal. Como pueden comprender, nosotros nos hicimos una gran pregunta. ¿Cuántas imágenes terribles debíamos mostrar en la exhibición? Yo les voy a pasar súper rápido la foto publicada en la portada de La República, pero por favor, el que no desee, no la mire. Y a continuación les estoy poniendo cómo se decidió mostrar a Abel. A Abel se le mostró vivo, se le mostró en la sala testimonios, una sala que recogía seis fotos carné y que recogía además seis testimonios de las audiencias. En esta caja negra, que no es otra cosa que un gran parlante, se escucha la voz de la señora Marta que cuenta su caso. Esta sala, la sala testimonio, tiene seis casos que representan a los casi 70.000 fallecidos y desaparecidos, ya que hay una foto de un estudiante universitario, una foto de una ama de casa, una foto de un líder popular, de un alcalde, de un policía. En fin, tratamos de alguna forma de representar el universo y todas estas voces se escuchan a la vez si uno se para en el medio de la sala y esta cacofonía de voces representa el universo. Si se pega y se acerca al parlante rostro, puede escuchar a la madre, al hermano, a la hija. Entonces, esta es la primera respuesta a la primera pregunta. Pasamos a la segunda pregunta, si una fotografía nos puede ayudar a sanar, que aquí además ya lo estoy afirmando. Y el segundo caso. Es el caso de Socos. ¿Estamos pasando de tiempo? Por si acaso. Sí, voy a avanzar rapidito. Es el caso de Socos. Treinta y dos personas mueren el mismo día en un matrimonio. La Guardia Civil, en 1983, entra a esta comunidad y cree que esto es una reunión de subversivos y era una boda comunal. Y el 13 de noviembre de 1983, asesina a treinta y dos personas. En la sala Yuvianapac, este caso ocupa una pared, que es la pared de la izquierda, y está en la sala que se llama la tragedia yacuchana. Aquí podemos ver la plancha de contacto de esta sala. Esta es la pared. Y la fotógrafa Vera Lenz, disculpen, están en bajas calidad. La fotógrafa Vera Lenz lo único que fotografía es la etapa posterior al asesinato. Todo lo que es la exhumación de los cuerpos. Acá podemos ver a la viuda, porque la novia sobrevive, digamos, el novio fallece. Y 20 años después, lo que hace Vera Lenz, la fotógrafa, es 20 años después, de 1983, o sea, en el 2003, después de que Yuvianapac inaugura, es ir a Socos y llevarles estas imágenes. Ella es la novia, pero 20 años después, cuando se encuentra con las fotografías. Y la población entera se reúne, mira estas fotografías, reconoce a sus familiares, reconoce a los pobladores que habían muerto 20 años atrás. La nueva generación mira por primera vez a estas personas, ellos no tenían acceso a estas fotografías. Y de alguna manera, esta niña se ve ya adulta, se encuentra entre las fotos, y de alguna manera, todos, el pueblo entero, empieza a recordar a partir de estas fotos. Realiza un ritual que dura toda la noche, en medio de cantos y velas, y discuten quiénes guardarían estas fotos. Uno de los pobladores quiere quedarse con las fotos donde él aparece. Otro poblador dice que él no desea fotos tan terribles en su casa. Y hay un tercer poblador que dice que, como es una memoria de todos, debe haber un lugar especial para guardar estas fotos. Esta comunidad, sin duda, se enfrenta a sus recuerdos, y en su proceso de mirar, discutir, comer, y velar juntos estas fotos, deciden cómo construir esta memoria, cómo guardar esta memoria, cómo construir un memorial con acceso a todos. Y yo creo que sin sospecharlos, ellos recorren los pasos simbólicos para una primera reconciliación con el pasado, que es conocer la verdad, conocer, entender, mirar. Digamos que la fotografía nos permite evocar, volver al pasado, conversar sobre el pasado, y a partir de ahí también construir la idea de cómo quieres enterrar el pasado. Voy a salir del PowerPoint, ya que me pasé de tiempo sin la menor duda. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, muy interesante, Mario. Ahora continuaremos con... Disculpa el exceso de ti. Gonzalo Benavente. Gracias. No te preocupes, siempre ha estado interesante. Buenísimo. Gonzalo, por favor, contéstanos nuestra pregunta respecto a la reflexión desde el cine, por favor. Sí, un poco la pregunta si la fotografía o el cine puede ser un vehículo de reflexión sobre el pasado reciente, digamos. Debería, ¿no? Toda forma de arte plantea una búsqueda, si sea personal, digamos, lo personal siempre está íntimamente relacionada con lo social y con lo nacional. Entonces, si una obra no se plantea ciertos cuestionamientos de búsquedas sobre el espacio que nos rodea, simplemente va a estar dejando el espacio abierto para que las líneas hegemónicas, digamos, de lo que opera alrededor nuestro, que la historia oficial, ¿no? Digamos, las lecturas hegemónicas de la historia se instalen dentro de las imágenes que uno produce, ¿no? Entonces, si una visión del mundo no está planteada a la hora de contar la historia en H mayúsculas, digamos. Pero la historia en H mayúsculas creo que no existe, ¿no? Lo que existe es una sumatoria de pequeñas historias que, digamos, se van oponiendo, se van contraponiendo, y van aumentando nuestra comprensión de diversos fenómenos. Y algunas las vamos aceptando como nuestras, ¿no? Como compartidas. Por lo tanto, en ciertos momentos de nuestro devenir, entendemos que unas verdades son de alguna manera, ¿no? Pero esto siempre está en permanente cuestionamiento, y debería estarlo, ¿no? No hay una historia estática, no hay un pasado estático. Y van apareciendo nuevas lecturas, por supuesto, de fenómenos, ¿no? Creo que el trabajo en general de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, y de Iudanapa, que en su aspecto visual, es seguramente el esfuerzo más importante ciudadano que se ha hecho en este país en 200 años. Y aún así, hay muchas voces que siguen sumándose, que siguen apareciendo, para entender de una manera aún más compleja, aún más abarcadora, el fenómeno. Y eso se da gracias a los materiales específicos, ¿no? Los materiales sensibles que vamos produciendo y acumulando para la comprensión. Finalmente, cómo nos vean en el futuro, y eso venía a colación también de la primera pregunta que hiciste, que es muy interesante, ¿no? Si se construye identidad a partir de las imágenes, por supuesto. En el sentido de que son los materiales que nos van a ayudar a que la historia de lo que está sucediendo en estos momentos se conozca en el futuro, que persista, ¿no? Digamos, algo que hicimos en la Revolución de la Tierra es una reflexión de la memoria como una sucesión de imágenes. Si pudieron ver la película, si pueden verla en algún momento, se van a dar cuenta que al inicio es incluso muy literal, ¿no? Entra una cinta de VHS y va entrando, como vemos los dispositivos que van moviéndose para que la cinta se lea, ¿no? Digamos, seguramente hay un público muy joven viendo y no deben saber que es un VHS, es como un artefacto prehistórico, pero es con lo que, digamos, mi generación y todos los que hicimos la película, de alguna manera nos enamoramos del cine, ¿no? Porque además eran épocas de terrorismo, justamente, ¿no? No se iba al cine, a la sala de cine, había coches bombas, etcétera. Y entonces veíamos las películas en televisión, ¿no? Dobladas, en 4-3, recortadas, con comerciales, pero vea cómo nos enamoramos de las películas. Entonces, esa fue una metáfora de la memoria para nosotros, como una vieja cinta de videotape, de VHS. Cómo las imágenes persisten y de pronto comienzan a borronearse, ¿no? Lo que uno normalmente hace en los documentales es coger las escenas más bonitas, ¿no? Las más restauradas. Nosotros no solo cogíamos esas, sino también las más deterioradas, las que se iban en glitch a negro, justamente para mostrar cómo son los procesos de memoria y cómo es muy visual ese proceso, ¿no? Muy audiovisual, en realidad, ¿no? Pero eso es nuestra lectura del presente reciente, del pasado reciente, perdón, o lo que vamos a entender en el futuro próximo de lo que estamos viviendo en estos tiempos, tiene que ver con las imágenes que logremos fijar. Algunas van a ahorrar, otras van a reaparecer, en función de cómo sigamos acercándonos a esos documentos, cómo persisten, y para eso es esencial también un archivo, finalmente, porque sin un archivo nacional es imposible realmente almacenar esa historia. Entonces, queda vacío el espacio, ¿no? La última idea con la que nos quedamos en la pregunta pasada fue que la historia es un campo de batalla, porque efectivamente hay muchos intereses políticos y económicos de distintos grupos de poder, que siempre les encanta decir que no existen, pero existen, y que tienen un interés en contar la historia pasada desde un punto de vista específico, que los favorezca, por supuesto, ¿no? En proyectos políticos, en proyectos económicos. Entonces, siempre está en constante disputa la historia, y la única manera de argumentar realmente con algo es a partir de archivos, archivos sensibles, archivos textuales, imágenes que puedan sostener tu punto de vista, ¿no? Entonces, la pregunta que me pongo volviendo al inicio es si podemos entender el presente o el futuro próximo se va a entender a partir de las imágenes. Sí, debería, porque si no, simplemente se van a estar asimilando a estas lecturas hegemónicas que estamos teniendo, ¿no? Que existen, ¿no? Digamos, esta república empresarial en la que vivimos, esta idea del mito del emprendedor y de la creatividad pebana comienzan a estar presentes, a incorporarse dentro de los productos apolíticos, ¿no? Entonces, finalmente son políticos, finalmente terminan apoyando las ideas hegemónicas. Entonces, siempre tiene que haber una reflexión, porque efectivamente esa es la única manera de que vamos a poder entender lo que sucede a nuestro alrededor. Así sean historias muy personales, ¿no? Siempre hay una conexión social y nacional de todo lo que hacemos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, pedimos disculpas a nuestros seguidores. Ha habido, hemos experimentado fallas en la conexión de internet. Bueno, Oscar Catacora ha llevado la peor parte, ¿no? Su conexión ha sido, se ha cortado. Y por lo tanto, no se puede conectar otra vez con nosotros. Agradecemos a Oscar. Y bueno, como una reflexión, quisiera que nos compartieran nuestros expositores justo una reflexión con respecto, pues, a la recepción de sus trabajos. Si puede ser una reflexión breve, un par de minutos, por favor. Empezamos con Oscar Chambi. En este caso, sí, de un trabajo directo, fotográfico, que tiene que ver con la receptividad de la sociedad y, en todo caso, la contribución para que la memoria colectiva y la situación identitaria de los pueblos afrodescendientes se mantenga y se complemente o se enriquezca también. Bueno, hay una diáspora africana mucho más fuerte y más grande que el ejemplo anterior de la diáspora japonesa, que llega a Perú, a la costa peruana principalmente, y se afinca en distintas comunidades, que actualmente ellas son así, comunidades de afrodescendientes que luego se han ido fusionando en el tiempo. Y muchas de ellas hasta ahora siguen invisibilizadas, como Yapatera, por ejemplo, es una comunidad de afrodescendientes que está en Piura, en la zona de Chulucanas. Es una señora que está haciendo la chicha, el preparado de chicha, chicha de jora. Y aquí ya empezamos a ver, en este ejemplo nomás, cómo es esta relación de cruce de identidades. La tradición andina de hacer la chicha es aceptada y es enriquecida con el aporte de los afrodescendientes. El descanso de un Yapaterano o el Año Nuevo en Yapatera es muy típico buscar paja para la quema de muñecos. Y bueno, aquí quería llegar. Este es un trabajo que vengo haciendo desde hace muchos años en Saña, es también una comunidad de afrodescendientes que está al norte del Perú, cerca del departamento, perdón, en el departamento de Lambayeque, cerca de la ciudad de Chiclayo, aún ahora. Saña es un valle inmenso, anteriormente fue una provincia, o sea, no existía Chiclayo, era la provincia de Saña, la provincia de Trujillo, la provincia de Piura. Estamos hablando de las épocas del coloniaje español. Y bueno, como gran provincia y gran centro de poder, tenía la iglesia con sus distintos templos. Esta era la iglesia matriz, que ahora está en ruinas, y adicionalmente, las casas haciendas que se crearon alrededor de, o al interior de toda esta provincia. Cayalti, una casas hacienda, la otra banda, este es los restos de lo que era el convento de San Francisco en Saña, y al fondo tenemos el cerro Corbacho, que es un cerro prehispánico. La iglesia o el convento de La Merced. Y aquí viene lo interesante, porque este es un dibujo, una acuarela que hizo, que fue mandada a hacer por el obispo Altasar Martínez y Compañón para contar, graficar, hacer una crónica sobre cómo vivían los pobladores peruanos y los españoles pudieran ver. Entonces, hicieron esta crónica y el Museo Afroperuano de Saña, en base a estos estudios y otros más, investiga y propone una puesta en escena de lo que fue la danza de los diablitos, que se acostumbraba a bailar a fines del siglo XVIII en estas localidades del norte peruano. Entonces, reconstruyen esta danza, la ponen en escena y los pobladores sañeros se vuelven a identificar, ojo, con esta costumbre que ya se había desaparecido. O sea, reviven una costumbre del pasado. Así como este poblador sañero, Medardum Miratana, era uno de los últimos percusionistas del checo. Lo que viene acá es una calabaza. Y el Museo Afroperuano, en una campaña muy interesante, lo que hizo fue revivir otra vez este checo, sembrar matas de checo, plantas de checo, de calabaza, y volverlas a hacer talleres y volver a insertarlas en la sociedad sañera. Entonces, esto es un taller importante con Rafael Santa Cruz, Alfredo Valiente, el maestro Argueas, que se encontraron con los jóvenes para poder reproducir sus cantares antiguos y poder otra vez percutir el checo. Igual que el baile tierra, o los tamales, o la gastronomía sañera, que hasta ahora sigue siendo un precedente muy importante en la cultura peruana, sobre todo en la cultura norteña. Los dulceros sañeros, que empezaron siendo afrodescendientes y ahora se han mezclado, empezaron a caminar por todo el norte para ofrecer estos dulces en tiendas, en las distintas ferias patronales de todos los pueblos de la costa y de la sierra. Y aquí viene algo interesante para terminar este aporte que puede tener la fotografía, no solo a la reflexión, que ya vimos esta pregunta, sino al colectivo en sí, a la sociedad en sí. El Museo Afroperuano de Saña se propuso declarar a Saña como sitio de la memoria y la esclavitud. y eso fue aceptado por la UNESCO y también por el Ministerio de Cultura en el Perú. Ese fue el ministro de entonces, Salvador del Solar, que llega a Saña con la representante de UNESCO y justo coinciden en esta feliz noticia de declarar a Saña como sitio de la memoria y la esclavitud. ¿Para qué? Para que la memoria no se pierda porque no es un tema de olvidar el pasado, es mucho, muy parecido al trabajo que ha hecho Mayu Moana con la Comisión de la Verdad y Uyanapak. Es decir, que a través de imágenes, a través de sonido, a través de la memoria oral, el pueblo de Saña sepa su verdadera historia, sepa lo terrible que fue la esclavitud en el país, sepa los terribles rezados que aún nos quedan, el racismo, esta idea de país divorciado, de ciudadanos invisibilizados. Lo importante es que esta labor que está haciendo el museo actualmente ya no se centra en fenotipos, no se centra en solamente trabajar con personas que tienen el color de piel de los afrodescendientes, de ninguna manera, porque eso también sería ser racismo, sino se ha embarcado en una tarea importante de ver cómo es el mestizaje que ha ido creciendo y ha ido construyendo diversas identidades, pero que a su vez mantienen una historia, una memoria, colectiva, que dejaron los afrodescendientes en esta zona del país. Esto es con el caso del Museo Afro Perú de Enzaña, que estoy trabajando en una tesis actualmente y prontamente, cuando la culmine, espero presentarla a ustedes. Bueno, muchas gracias por la participación en esta ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Óscar. Ahora, pasamos por favor por Mayu, para que nos dé esta reflexión, una reflexión breve de cómo ha sido la recepción. no te preocupes, voy a ser súper breve, voy a ser súper breve, solo, sí, les voy a compartir, pero es una, es simbólica, la, digamos, lo que voy a compartir. Esta semana, bueno, estas semanas, en estas semanas de encierro y de estar en casa trabajando bastante, estoy trabajando bastante, pero también un orden a cosas, ¿no? Y encontré esta cartita que me escribió mi profesor de fotografía. Yo estudié en 1988 fotografía y en 1998, bueno, durante años fui reportera y en 1998 estaba haciendo una de mis primeras curadurías, ¿no? Y siempre, cada vez que sentía la necesidad de consejo retornado a mi profesor, ¿no? A mi profesor de la universidad y es, bueno, Jorge, ¿no? Y Jorge me escribe esta cartita después de que le expreso unas dudas y me quedo con este, con este párrafo, ¿no? Dice, creo que la gran responsabilidad en trabajar una exposición es ubicarlo en su verdadero significado y valor, ¿no? Y eso es algo que he guardado, he atesorado no volví a leer la cartita, pero sí atesoré lo que él me expresó, ¿no? Y a partir de ahí cada vez que recuperaba un archivo que hacía una exhibición fotográfica, que miraba, por ejemplo, lo de Baldomero Alejo, Siempre estaba la pregunta, o sea, ¿cuál es el verdadero valor? O sea, ¿qué de este archivo tiene que quedar para las siguientes generaciones? O sea, ¿qué es lo importante de este archivo, no? Sin duda, me ha marcado el trabajo de Yuyanapak, sin la menor duda, por lo que humanamente significó para mí, ¿no? Y en ese caso yo debería decir que la importancia de Yuyanapak es que principalmente es que fue la primera reparación moral que se le dio a las víctimas, ¿no? O sea, durante 20 años se manejó la información como se quiso, Fujimori manejó las noticias como quiso, la prensa estaba al servicio de Fujimori, nunca sabíamos realmente qué pasaba, ¿no? Y lo que hace Yuyanapak en verdad es a todas las personas que se pasaron 20 años denunciando y que nadie escuchó, por primera vez les da un memorial, ¿no? Les da un lugar donde se dice que todo lo que ellos expresaron y dijeron es verdad, entonces eso es lo que hace que esto sea una reparación, ¿no? Por otro lado pienso que la fotografía a través también de esta muestra nos digamos evidencia su posibilidad de empatía, o sea, con las fotografías miramos a otros seres humanos igual que nosotros y se genera efectivamente una corriente empática, ¿no? y eso nos hace mejores personas efectivamente Yuyanapa a través de la fotografía fue simplemente la primera piedra felizmente existen las otras artes existe el cine existe existen los libros los libros de Agüero ahora las películas como las que hace Gonzalo para continuar ese camino ese camino de recuperación de memoria de empatía con el otro ¿no? y en eso el arte es el gran generador ¿no? la gran herramienta no solo la fotografía el arte en general ¿no? y todo lo que siguió después el UN digamos de todo eso nos valemos para ser una mejor sociedad ¿no? a través de las posibilidades que el arte nos da eso es todo muchas gracias muchísimas gracias ahora por favor procederemos con la intervención de Gonzalo de Benavente adelante Gonzalo sí bueno simplemente contar en mi experiencia previa la pregunta sobre la recepción que ha habido de los trabajos es la última película que hicimos con el equipo con el que trabajo se llamó La revolución de la tierra es el documental más visto del cine pero agradecemos mucho el cariño con el que mucha gente se acercó a la película hizo aproximadamente 90.000 espectadores y la verdad que yo pensé que la gente se iba a acercar quizás a la película con una visión mucho más politizada quizás a alguna gente le iba a encantar si pensaba de una manera sobre la reforma agraria y a otra gente le iba a detestar si pensaba de otra pero al final se recibió con mucho más cariño del que yo había calculado que es a lo que agradecemos muchísimo en general todos los miembros del equipo había gente que viajaba de una región a otra para verlo y pasó un fenómeno bien loco que nunca ha pasado que es que tuvimos más espectadores en la tercera semana que en la segunda y más en la segunda que en la primera las películas siempre bajan 20% de taquilla y cada vez teníamos menos salas pero cada vez había más gente y la última función en Cusco se quedaron afuera 600 personas o sea literalmente habían 600 personas afuera de la sala y en las redes sociales están ahí las fotos igual no nos quisieron renovar una semana más porque además teníamos estas disputas no sé si las hicieron en redes pero teníamos una súper estúpida con Aldo Mediati que escribía nos escribió cinco columnas en las que siempre comenzaba diciendo todavía no es el documental de Velasco pero ya tienen que sacarlo en los cines entonces nos iban sacando pero igual la gente iba entonces se volvió como bien loco igual el fenómeno pero creo que sobre todo tiene que ver espero que porque la película ya está bien ojalá yo le tengo muchísimo cariño y creo que para mí está muy pero en general también pasó que hay una ausencia justamente de otro tipo de narrativas que que han dominado el espacio público por 50 años digamos se ha dinamitado todo lo que significó la reforma agraria para hablar de siempre caos que siempre fue el fin del mundo yo cuando era chico solo escuchaba tres cosas de Velasco en el colegio que acabó atrasó el pelo 30 años se acabó con el rock y no bajó a tocar Santana son como las tres cosas que uno escucha y no cuestionan porque ya está y no saben mucho más pero para mucha gente que vivió la época es muy frustrante no encontrar productos culturales que de alguna manera dialogen con esa visión del mundo que tú tienes entonces se ha invisibilizado y no es que no exista es que no estaba representada si en lo académico por supuesto y si en espacios que se ha discutido muchísimo y de manera muy amplia y de manera muy profesional y todo pero no había trascendido quizás a productos culturales más cercanos al espacio del entretenimiento quizás para alguien que no se hace estas preguntas normalmente entonces creo que la recepción extremadamente cálida que agradecemos tiene que ver no solo con la película sino más bien con aquello a lo que se oponía a la película a estas líneas hegemónicas de cómo entender una historia desde un punto de vista muy interesado en que se perpetúen ciertas cosas ciertas desigualdades de las que no vamos a hablar ahorita porque sé que no tengo tiempo pero es una visión bien ligada a la productividad que además le encanta confundir un poco lo que pasó en la primera fase del gobierno de la Fuerza Armada con la segunda fase con lo que pasó con Sendero que no tiene nada que ver de hecho una de las primeras cosas que se sendeó luminoso es dinamitar la tumba de Jómez con Velasco lo ha dado antes de colar los perros dinamitan la tumba de Velasco claramente se oponían a Velasco pero en el imaginario interesado a un grupo de poder es casi lo mismo entonces ese tipo de cosas hacen que alguien cuando ve una película que de alguna manera sí tiene algún tipo de contacto con su visión del mundo que ha sido negado sistemáticamente por tantas décadas creo que eso hizo que mucha gente conectada iba con sus vientos además para mostrarle la película lo que vivió entonces la verdad que sí estamos muy agradecidos y ojalá en los próximos meses podamos estar ya en formas más de plataformas digitales eso es un poco lo que buscamos y eso gracias muchas gracias Gonzalo gracias a los tres y bueno también a Oscar Catacura la verdad que el discurso de cada uno de los expositores de hoy día es fascinante y el tiempo ha sido realmente muy poco para poder escuchar hay algunos usuarios que preguntan dónde encontrar el material fotográfico dónde encontrar el material cinematográfico y ese también es otro reto que ya sería pendiente el tema de repositorios digitales fotográficos que hay esfuerzos aislados pero sería todavía estamos en una bueno un momento que deberían haber algunas decisiones interesantes tanto por la empresa privada como el por parte del Estado como para poder brindar a la población todos estos materiales que como bien ustedes han dicho son parte de la historia comprenderemos el pasado con esto entenderemos nuestro presente y podemos proyectarlos hacia el futuro muchas gracias queda solamente recordar a nuestros usuarios que próximo jueves tendremos el conversatorio el jueves 23 sostendremos el conversatorio repensando el Perú desde la música y eso es todo por el día de hoy muchas gracias por su presencia buenas noches gracias a ustedes gracias gracias gracias